Muy buenas a todos chicos, soy Jonak y bienvenidos a mi opinión personal sobre los Patriarcas en Killing Floor. Los Patriarcas son los de los eventos, ¿vale? Como el evento de Navidad, el evento de Halloween, el evento de verano, así de show. Pues mi opinión personal es que los Patriarcas deberían de tocarlos más o dejarlos exactamente como es el Patriarca normal. Porque un Patriarca de un evento dura con toda la gente de server puede durar fácilmente un minuto, si acaso, ya que muere mayoritariamente en la primera cura. Es una auténtica mierda, no hace nada de daño, puede estar pegándole con la espada si le parece que es de cara a cara, de tú a tú y fundirlo. Además, lo peor que me gusta del Patriarca es que solo tiran un misil, al contrario del Patriarca original con el Mutator que tiene de Hard Patriarca, ¿vale? Que es el Mutator que ponen los rusos para que vayas más... Es difícil de toda la vida, el Kameli. Es más difícil. Ese sí impone respeto ya que son seis misiles y estás de lejos porque sabes que si estás de cerca te manda a tomar por culo, te rompe la madre. Y nada, esa era mi opinión. Espero que me pongáis en comentarios qué opináis vosotros de los Patriarcas del evento. Y como podéis ver, llevamos un minuto y pico y un minuto veinte por ahí. Y mira como está el Patriarca que está el Chiquicuña y ya me lo voy a cargar, como habéis podido, ya me lo he cargado. Así que es una auténtica mierda. A ver si lo tocan y que vuelva ya el de siempre el Patriarca. Y nada chicos, like, favoritos, suscribiros si no estáis suscritos y dejadme abajo vuestra opinión. ¡Chao!